Cómo te tendrías que irte si te sientes que me llegan Sólo menos en un rato lo tienes para ver Y el cielo sea una broma, aunque en realidad no entiendo No tienes sinceridad ni que te siga mintiendo Sé que te vas a las nubes, sé que me muevo a las cienes Sabes, estoy de tu lado, no me digas más que eso Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos Ya le explicaste mil veces lo que daño es lo que estoy Sé que te vas a las nubes, sé que me muevo a las cienes No puedo dar garantías Si se apaga cada día No creo que pueda esperar Yo creo que sea fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme y que algo muere en mí Ya sé lo que decidimos, te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nubes Sé que me muevo a las cienes Sé que te vas a las nubes 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 Y nada va a ser como a ti y 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 a ti. Y nada va a ser como a ti y 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 a 50 1, 2, 3 Que no fue para tanto Ya no hay dolor Ya no me venen y no me venen Ya no me venen Ya no me venen Ya no me venen Ya no me venen Gracias 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 Gracias